Ahí está Y hola que tal amigos como están Espero estén bastante bien chicos Este bueno un video super rápido super sencillo Solo para decirles que hoy en unos minutos Se va a estar abriendo el servidor sobre vida técnico con suscriptores Entonces vamos a estar en vivo en Twitch Aquí en la descripción tienen el link directo Para que vayan a ver Bueno básicamente la inauguración como Se dice regularmente Si se pasen un buen rato ahí ok vamos a estar una horita más o menos Y pues espero verles por ahí sale Entonces nos vemos ahí Chao